Saludos, estimada audiencia, y bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas, un espacio dedicado al diálogo entre personajes de nuestra historia humana y este, vuestro servidor, Virgin. Las conversaciones que mantendremos con nuestros invitados buscan únicamente despejar dudas históricas y rescatar argumentos válidos, todo dentro del marco del respeto por la opinión y fe de los y las participantes. Entonces, dicho esto, conversemos constructivamente, damos entonces la bienvenida a nuestro invitado de hoy, adelante. Bienvenido. ¿Puede presentarse? Nikola Tesla. Un verdadero gusto, señor Tesla. Muchas gracias. Llámame Nikola. Me encantaría, pero no puedo, por respeto. Como guste, entonces. Empezamos. ¿Dónde y cuándo nace? Nací el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, en aquel entonces parte del imperio austro-húngaro. Su nacionalidad era entonces austriaca. Correcto. Más adelante en mi vida obtuve también la estadounidense. Más siento un enorme orgullo por mis orígenes servo-croatas. Vivió en varias ciudades de Europa y Norteamérica. Hay alguna a la que le tenga un especial afecto. A todas y cada una. París, Praga, Budapest, Gras, Nueva York. Fue inventor, físico, ingeniero eléctrico y mecánico. ¿Recuerda cuándo nació la pasión por estas disciplinas? Ya de niño, muy temprano supe qué haría con mi vida. Y eso es servir. Mire, hablemos de sus padres. Mi padre fue un sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia. Y mi madre ama de casa y científica autodidacta. Desarrollaba herramientas artesanales caseras. He leído un dato curioso sobre su madre. Y es que aprendió de memoria varios poemas serbios épicos. Aunque nunca aprendió a leer. ¿Eso es cierto? Es cierto. Señor Tesla, a temprana edad usted se sumergió de lleno en la lectura. Tanto que en su casa casi le prohibieron la actividad que nos cuenta al respecto. Sí, todo empezó a raíz de la familia trasladándose a una nueva ciudad. Fue un cambio brusco para mí. Y la lectura me ayudó. ¿Era una obsesión? Se podría llamar así, sí. En su juventud, después de terminar la escuela, usted cayó gravemente enfermo. Pero su recuperación, si bien fue larga, se le atribuye a algo especial. ¿No lo cuenta? Efectivamente. Durante mi comparecencia leí mucho la lectura de Mark Twain, a quien más adelante en la vida conocería personalmente y alguien a quien llegué a considerar amigo. ¿Alguna vez le contó a Mark Twain cuánto le ayudó su lectura durante la enfermedad? Sí. Se conmovió tanto que hasta le brotaron un par de lágrimas. Su padre quería que usted se hiciera sacerdote. Mi padre se oponía a que siguiera una carrera en física o ingeniería. ¿Y qué sucedió para que se diera? Caí enfermo de cólera. Fueron varios meses los que padecí esa enfermedad. Mi padre, quien ya había perdido a un hijo, mi hermano mayor, me pidió que luchara con todas mis fuerzas para recuperarme y que si lo hacía podría estudiar lo que yo quisiera. Entonces se recupera a raíz de esa motivación, pero luego sucedió algo más. Me recuperé, pero entonces tenía que hacer el servicio militar y mi padre nunca lo permitiría, por lo que me envió un año a las montañas. Luego de ese año conseguí una beca para estudiar física en la Universidad de Grasse. ¿Cómo recuerda esos años de estudio? Fueron fascinantes. Estudiaba hasta 16 horas diarias, pero no terminó los estudios. Perdí el interés debido a que mis padres se preocuparon por mi estado de salud y antepusieron ello a mis buenos desempeños académicos. ¿Qué hace entonces? Volví a Grasse para terminar los estudios, pero en tercer año perdí la beca. Fue un tiempo difícil ya que empecé a apostar y llevaba una vida mala que hizo su padre al respecto. Cuando se enteró de lo mal que me iba, fue a buscarme y trató de convencerme de retomar los estudios. Le dije que no. Poco tiempo después, él falleció. Fue cuando decidí dejar la mala vida y retomar los estudios. Volví a Praga a estudiar y años más tarde llegué a París. ¿Cómo termina en Francia? Fui a trabajar en la filial de una compañía de Edison, un nombre que le causa rechazo. Para ese entonces yo aún tenía una idea en mente sobre un motor, algo que había pensado desde que estuve en Grasse. ¿De qué se trataba la idea? Crear un modelo de corriente no continua sino alterna. Entiendo. ¿Quién es el señor Charles Batchelor? Un socio de Edison. Él me sugirió ir a trabajar directamente con él en Estados Unidos. ¿Admiraba usted a Edison? Sí, en un principio, pero eso no duró mucho. Me hizo un encargo y cuando lo terminé no me canceló lo ofrecido. La infame frase de Edison. No, usted no entiende el humor americano, refiriéndose a que lo ofrecido no fue en serio. Así es. Duré solo seis meses trabajando para él y luego de ello pasó a cavar zanjas para ganarse la vida. Efecto. No obstante, trabajando ahí tuve otra idea. ¿Qué idea? Un motor termoeléctrico. ¿Y qué sucedió luego? Le hablé de mi idea al encargado de mi trabajo y él contactó al señor Brown. ¿Quién era el señor Brown? Un hombre de negocios. Él a su vez contacta entonces a un amigo suyo, el señor Peck, y es entonces cuando nosotros tres empezamos a emprender. ¿Qué buscaban producir? Nueva tecnología. Específicamente, el motor de corriente alterna. La idea que tuvo años atrás. Sí. Y para ello necesitábamos con urgencia a un inversor. George Westinghouse. Así es. Él hizo una fortuna invirtiendo en tecnología. Hicimos un buen acuerdo con él. Westinghouse lo envía a usted entonces a Pittsburgh para supervisar el trabajo de sus ingenieros. Correcto. Sin embargo, poco tiempo después volví a mis laboratorios. ¿Cuál fue el motivo? No tuve mucha afinidad con los ingenieros en Pittsburgh. Y es entonces cuando surge una nueva idea suya. Sí. La bobina resonante. Un sistema para generar alto voltaje a alta frecuencia. Una de sus invenciones icónicas, la bobina de Tesla. Fueron años muy prósperos y productivos. ¿Cuál era su mayor propósito? Alcanzar mi sueño. Conseguir energía inalámbrica para todo el mundo. ¿Qué sucedió con Westinghouse y el contrato que había firmado con él? Él tuvo problemas financieros y me pidió renunciar a mi acordada parte económica. ¿Y lo hizo? Sin duda. Pero eso hubiese podido haberlo hecho rico. En términos económicos, sí. Pero esa nunca fue mi prioridad. Mira esto. Inténtelo. Una vez que terminé de desarrollar el motor de corriente alterna y lo vendí a Westinghouse, quedaba convencer al mundo de las ventajas de su aplicación. ¿Cuál era el obstáculo? Eran dos. Uno, que el sistema de corriente continua ya estaba bastante avanzado. Y el otro era que la competencia era Edison. La guerra de las corrientes, efectivamente, alterna versus continua. Pero su modelo era más productivo y eficiente porque la dificultad. En aquel entonces había mucha inversión y ganancia con la corriente continua. Por conflicto de interés entonces, literalmente. ¿Qué sucede en 1892? Se abre un concurso para extraer energía de las cataratas del Niágala. Algo en lo que usted pensó durante casi toda su vida. Correcto. ¿Qué sucedió? Gané el concurso. Eligieron el sistema de corriente alterna. La primera central hidroeléctrica del mundo. Pero usted tenía más ideas. Sí, como crear un sistema para enviar no solo energía, sino mensajes de manera inalámbrica. ¿A cuánta distancia? A nivel global. ¿Con qué medio de transmisión? La tierra. El inventor italiano Marconi desarrollaba en aquel tiempo un sistema similar, pero con la diferencia de que su medio de transmisión era el aire. Así es. ¿Por qué no consideró también el aire como medio? ¿Por qué lo consideraba poco eficiente? ¿A qué se refiere? Habría pérdida de energía. Asumí que las ondas irían en línea recta y terminarían perdiéndose. ¿Qué sucede entonces? Busqué entonces nuevos inversores y encontré a JP Morgan, quien invirtió 150 mil dólares. ¿Qué hizo con esa inversión? Alquilé un terreno a las afueras de Nueva York y empecé a trabajar en mi más ambiciosa idea. ¿La torre que enviaría energía y mensajes a través de la tierra de manera inalámbrica a nivel mundial? Correcto. Correcto. Sin embargo, es Marconi el que logra enviar el primer mensaje a través del aire. Mi error fue no saber que las ondas enviadas por aire no se pierden, sino que rebotan en la ionósfera. Por ende, no se pierden. ¿Y qué sucedió entonces? Lo empecé a perder todo. ¿Qué sucedió con todas sus ideas no realizadas? Fueron silenciadas. ¿Por quién? Ya no lo sé. Ya veo. Señor Tesla, se nos está acabando el tiempo y suelo terminar la entrevista haciendo un par de preguntas sobre este mundo. ¿Sinamaría? Claro que sí. ¿De acuerdo? Lo que más le gusta a este mundo. La luz. Lo que menos le gusta. Caer en la oscuridad. Día o noche. Iluminar la noche. Aire o agua. Aire. País, ciudad o parte del mundo preferida. Smilijan. La lengua más bonita. La que se atreve a hablar. La lengua menos bonita. La que calla por temor. Escritur preferido. Mark Twain y Goethe. Científico. Dulca Madich. Un pintor. Rembrandt. Compositor preferido. Beethoven, Bach y Mozart. ¿Qué opinan de la realeza? Todos somos realeza. Sin excepciones. Cantante preferido. Toda la música. Finalmente mejor canción de la historia. Toda la música. Cuando se nos acabó el tiempo. Espero haya una nueva oportunidad. Y aprovecho para extenderle una invitación abierta para sentarnos a conversar cuando usted guste. Muy amable. En un futuro programa respondería también a preguntas de la audiencia. Con gusto. ¿Algún mensaje final? Todo es... Luz. Una vez más. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestra audiencia. Gracias por vuestra atención. Se la has dado otra ocasión. Chao. 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 Chao.